Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Guardians of Ever Un jueguecito que está actualmente en beta abierta, que lo podéis descargar gratuitamente desde la página de GameForce Los mismos creadores de Ion o de Tera y otros muchos juegos MMO que seguro que os suenan aunque sea simplemente de nombre o de haberlo jugado evidentemente Este jueguecillo es el que viene preparado para ser digamos la nueva IP de GameForce De momento está en la versión 378 y vamos a jugarlo un ratito a ver que tal, a ver que nos parece y a ver que es lo que trae el juego como llamativo Vamos a entrar en el servidor de Europa 1, tenía hecho por aquí un personaje este que se llama Princesa Que creo que lo que voy a hacer va a ser rehacerlo, porque me ha resultado bastante divertido Entonces yo creo que lo vamos a borrar, introduce delete, ok, y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear de nuevo este mismo personaje Bueno, básicamente en cuanto a razas tenemos humano, elfo, enano o neya Los neyas son básicamente estos que son como pequeñitos, son como pequeñas dollies que me han gustado bastante Luego después el humano, característico, elfo y enano Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? El género, no sé por qué, automáticamente se autoselecciona por alguna extraña razón en determinadas razas Los neyas yo creo que son solamente femeninos, entonces no me ha dejado crear otra cosa Y con el enano me ha pasado lo mismo, dice, los enanos son una raza agarrida Entonces, vamos a probar, yo creo que esta vez a crear incluso... Ah, qué leches, otro neya de estos Siguiente, tenemos seis clases diferentes, en cuanto al género ya veis que se ha autoseleccionado Ha pasado directamente al punto de clase No sé muy bien por qué, creo que solamente tiene este género Lo cual es un poco extraño, pero bueno Tenemos caballero, sacerdote, arcanista, caballero oscuro, montaraz e ingeniero Básicamente el caballero nos va a aparecer por aquí Como suele pasarle a muchos de estos géneros que digamos que ven bastante Del modo coreano, asiático en líneas generales Y nos va a aparecer por aquí, pues el nivel de dificultad, vale Total, solitario y en equipo Esto está muy bien porque hay veces que jugar el PvE en solitario se puede hacer un poco tediosito, vale Entonces, el hecho de que este personaje tenga cuatro estrellitas en solitario lo hace bastante divertido Es hacer básicamente... Uy, 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 estos gráficos así en primera plana Qué cosita más... Vale, vamos a ver Es curioso porque con el caballero sí que me ha salido... Vale, esto, 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 esto es, esto es Pero ahora con el sacer no me sale, ¿veis? Con el arcanista sí que me aparece Tenemos por aquí el ingeniero Ah, qué bueno Tiene pistola Montaraz Que la verdad que la capucha es tan sumamente grande que queda ridícula la cara adentro Y el caballero oscuro, que la verdad que tiene más de vikingo que de caballero oscuro Pero bueno, ok Eh, aceptamos pulpo como animal de compañía Así que... Vale, vamos a ver Vistazo general es de daño, tanque, oscuridad y veneno Me apetece jugar algo a distancia, ¿vale? El arcanista la verdad que lo he probado y está bastante chulo Tiene cositas ahí bastante interesantes Eh, pero creo que vamos a jugar algo diferente Así que... Eh... Eh... Un montaraz Vamos a jugar un poquito con el arco, a ver qué tal Como clase de apoyo la verdad que es pésimo Vamos a ver si hay alguna que tenga un poquito más Este, por ejemplo, tiene muy poca movilidad Y es que el arcanista al final es el que está más compensado Para mi gusto, junto con el caballero Pero bueno, un caballero... Es que no me apetece tampoco caballero normal y corriente, ¿vale? Tenemos el caballero y el caballero oscuro Este es lo único que tiene es que va dos armas O sea, dos manos Pero bueno, eh... Al final creo que voy a hacer el arcanista a tomar por saco Nada, venga Vamos a jugar con esto Eh... Bueno, tenemos como siempre distintas modalidades de color de pelo De cara, color de ojos Vamos a hacerlo así un poquito Y color de labios Why not? Venga, perfecto No digo nada y lo digo todo Vale, vamos a hacerla un poquito así El ajuste del pelo Podemos ponerle distintos tipos de pelo Un rollo a mi dala está bien Más que nada La coleta esta es que no me gusta Queda un poco... Un poco rara Y esto... No, no Ese recogido ahí Vale, esta es la más normalita Me gusta Eh... Podemos hacer ajustes en cuanto al tamaño de cabeza y todo eso Pero que no lo vamos a hacer ¿Crosor del pecho? ¿En serio? No tiene fanservice, ¿verdad? Vale, no Es simplemente la anchura Vale, 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 vale Me estaba rayando mucho ya eso Y el ajuste de la cabeza y todo eso Que me da igual Venga, vamos Siguiente Eh... Esta va a ser la nueva princesa ¿Vale? Y vamos a crear el personaje Venga Cumbre del centeno Es el primer lugar donde vamos a jugar Y... Joder Hoy me vais a disculpar Pero se me ha quemado Una tapa de un... De un tupper Eh... Nunca mejor dicho, ¿vale? Eh... Se me ha quemado en el... En la vitrocerámica Y me pica muchísimo en las narices Porque huele toda la casa a químicos Es acojonante Bueno, aquí empieza el tema Básicamente Eh... Tenemos unos goblins Que están atacando una... Lo que sería cumbre del centeno Que es como una especie de fortaleza Y aquí estamos nosotros Movimiento con un nuevo WASD Y tengo luego después las teclas del... El teclado para... Eh... O sea, las teclas del ratón Para realizar las acciones Como siempre el Mayus Para quedarnos quietecitos en el sitio Simplemente ir disparando Y ahora veréis que se siente bastante bonito el juego Eh... Y también a nivel de lo que son las habilidades Y todo eso Eh... Se ve como muy... Muy... No sé Muy rápido todo Y la verdad que ese rollete me gusta mucho Es un hack and slash No es simplemente un MMO al uso Sino que estamos hablando de un... Un formato de juego En el que las oleadas Va a ser casi lo que... Lo que más vamos a notar Dentro del juego A ver, un segundito Camorrista Ah, para estar Bueno, veis que se puede destrozar también El tema del entorno Vamos a ver Hemos conseguido algo por aquí Un logro Eh... General Combate Eh... Mata 100 monstruos Muertes en serie Vale, hemos conseguido por aquí alguna cosilla Eh... Creo que los logros van asociados a la cuenta A ver Recibido Recibimos por ahí el tema de ese Vale Vamos a continuar hacia adelante Eh, por aquí hay oro Perfecto Una de víctimas de combo Se van haciendo combos Eh... Con cada ataque Eh... Que también es interesante eso Para que lo tengáis en cuenta Porque eh... Por cada muerte que vayáis haciendo Si vais encadenando Vais a ir consiguiendo Una serie de bonos Que eso también está Muy bien Tenéis un tiempecillo Para poder realizar ese combo A ver si conseguimos no perder este combo Y vamos a ir atacando Y como veis Eh... Esto evidentemente es el tutorial O sea Aquí lo que estamos haciendo Básicamente es ir Eh... Acabando con todo lo que Vale Ya se ha roto el combo Pues voy a volver un poquito hacia atrás Vale Un segundito Vamos para atrás Y vamos a ayudar por aquí A los que están en la jaula Vale Hay que rescatar a 8 Si mal no recuerdo Así que vamos a ir mirando A ver donde están las jaulas Porque me pasó la otra vez Que me dejé Sin recoger todas las jaulas Y es una jodienda Porque luego después no lo puedes repetir Y ya se te queda eso Como pendiente Entonces Voy a echar un vistazo Así como muy rápido Por si acaso hay alguna jaula Más por aquí Que creo que no O sea Ahí arriba no lo podemos matar Y me gustaría Son unos goblins un poco raros Vale Porque realmente no son goblins Al uso O por lo menos No son como los que Nosotros tenemos En mente Digamos O sea No son ese típico monstruo verde Sino que son más bien Como perros Más bien Con un Ociquillo Tipo negro Así No sé Es una cosa un poco extraña Bueno Vamos a mirar por aquí Vamos a entrar a esta casa Oh no Vamos a morir todos Ayuda Hay alguien ahí Ayúdanos Yo que suerte A ver Sé que en la guerra Siempre hay víctimas Pero esto es demasiado cruel Esos goblins Son realmente repugnantes Va Muestra un poco de agallas Vale Bueno Ok Son un par de giñaos Que están ahí metidos Y no pasa nada Aquí viene la princesa A reventarlos a todos Así que sin problema Alrededor de la ofensiva Por aquí tenemos otra Otra jaula Te estaré eternamente agradecido Haces bien Recuerda mi nombre Princesa Ay dios A veces creo que soy demasiado Sonormal Pero de verdad Que aquí me hacen gracia Estas cosas Estuve jugándolo el otro día Hice todo lo que fue El tutorial Y estuve mirando Luego después un poquillo Como funcionaba el sistema De crafting Y todo ese tipo de cosas Y hay detalles muy curiosos Como este por ejemplo Ahora Esta batalla Que realmente Ese juego va a ser así O sea Os digo que Que esto Para ser un free to play No digo nada Yo lo digo todo Mátalo Placa A tomar por saco Vale Como veis Obedece completamente A las órdenes del goblin Me falta una jaula Vamos a mirar A ver donde está la jaula esa Mira aquí hay una Vale ya está Misión completada Perfecto Pues ahora ya a partir de aquí Vamos a darle un poco De caña a este señor Tiene bastante vida Así que Tendremos que ir jugando Un poco así Aunque realmente Te lo puedes tanquear Si te quieres poner En modo bravas Te lo tanqueas Y ya está Porque tampoco A ver si me entendéis Es el primer boss Del tutorial Pero me gusta esto De que se vean De que se vean De pronto Bichos así Tan sumamente grandes Y aunque todavía Hay algunas cosillas En cuanto a Por ejemplo Las animaciones De este personaje Creo que falta Un poquito más De Un poquito más De detalle De animación Mira como corretea La señora Vale pues esto está Donedonete Hemos completado la misión Esto aquí nos es Enhorabona Ha subido de nivel Cada vez que subes de nivel Tu personaje recibe Un punto de habilidad Eso lo vamos a ver Y luego después Los tres puntos de atributo Vale Bueno básicamente Si apretamos la C Nos aparecen Las cuatro características Básicas de los personajes Que son prestigio Valentía Sangre y foco Y vamos a subir Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver Valentía Aumenta el daño sagrado Venga vamos a subir uno por aquí Y prestigio Aumenta la tasa de golpe crítico Vamos a subirlo también por ahí Otro poquito Y esto que Aumenta el daño físico Realmente el daño físico Como tal No sé si cuenta Pardo de las flechas Pero No está mal Y velocidad de ataque ¿Por qué no? Vale bastante bien Bastante bien Y ahora con la K Podemos asignar Lo que serían Las notas de habilidad Vale Básicamente tenemos A elegir Entre una y otra Vale Porque esto Ahora nos va a decir Que elijamos entre una U otra característica Y dice Causa a todos los oponentes En el camino 70% de daño De naturaleza Causa 110% de daño De naturaleza A los oponentes En un área cónica Delante de ti Y tenemos por aquí La esfera de rebote Que dice Lanzar una esfera de rebote En dirección a la posición Objetivo Que de camino Golpea tres veces Y causa a los oponentes El alcance de 130 Vale Esto se nos equipa Automáticamente Las otras no Así que vamos a Vamos a poner esto Por aquí Aunque de momento Ya os digo Que no tengo muy claro Que habilidades Son las que vamos a utilizar Y ahora podemos elegir Entre más golpe crítico O más velocidad de ataque Vale Yo voy a tirar Por velocidad de ataque Y podemos elegir Ahora entre El 70% de daño De naturaleza O bien Causa el primer objetivo En el camino Y a otros oponentes En un área cónica Tras el 90% Tras el El 90% De daño de veneno Vamos a probar esto Ya que Ya que estamos jugando Con la otra Un segundito Porque esto La he cagado Esto tiene que ir aquí Y esto aquí Vale Perfecto Ya está Entonces Hablamos con este señor Y dice Te estábamos esperando Guardián de Ember Tengo un plan nuevo Y necesito tu ayuda Finalizar misión Y ya veis que por aquí Pues van huyendo No sé si va a haber escenas Para cada una de las misiones O como va a ir esto Dice Lo ves Los goblin han vuelto En general Hagen avanza hacia el frente Para apoyar a las tropas Aisladas en las llanuras Todos los que todavía Podemos irse levantados Y ayudad A derrotar al enemigo A derrotar al enemigo Vale Venga vamos a ello Estos necios humanos Piensan que pueden detenernos Matando a nuestros jefes Soba Gama Kanka Mostradle quienes mandan aquí Estos son un poco como Como si fueran los hijos de Koopa Básicamente Que ya veremos a ver Cuando nos tenemos que enfrentar con ellos Al igual que en Diablo Y en otros juegos Tenemos el tab Para mostrar O ocultar el mapa Vale O sea que básicamente Pues podemos mostrarlo Lo que pasa es que no aparece Superpuesto Porque lo tenemos aquí En este minimapa En cuanto al hat Y todo eso No os he comentado nada Pero bueno Podéis comprobar Que evidentemente Tiene características Muy muy similares A muchos otros juegos Que ya hemos visto Con nuestra barra de habilidades Con nuestras pociones Nuestra energía Vale Y luego después Aparte la vida Y un menú Para la tienda premium Un menú Que no voy a usar A diario te esperan retos Aceptalos Si obtengo los diarios Para recibir monedas del imperio Que serán la moneda del juego Abre la interfaz De la mochila del viaje Para utilizar el objeto O colocar equipamiento Bueno Esto ya lo hemos mirado antes Pero básicamente Nos han dado por aquí Algunos objetos Y vamos a ver Que es lo que nos podemos equipar Básicamente Las botas estas Me dan 23 de defensa Con lo que Me las voy a equipar Tenemos luego después Por aquí Una camisa Que me da 13,2 Así que Nos la vamos a equipar también Nivel demasiado bajo Vaya por dios Requiere nivel 3 Vale, vale Ok Tenemos por aquí El paquete de novato Vamos a ir abriendo ya Estas bolsas Vale Los requisitos No se cumplen Vale Porque requiere Ya nivel 4 Ya he abierto Todo lo que tenía que abrir Vamos a abrir por aquí Esto Que nos da Pistolete de guerrero No me interesa especialmente Ya veremos luego después Más adelante Si intercambiamos A lo mejor Lo que llevamos del arco En un momento dado Por pistolas O cualquier cosa de esas Al estilo del torchlight Pero de momento No es algo Que me llame la atención Vale Seguimiento de misión Más apoyo Tengo que matar A 3 goblins acechantes ¿No? Y activar Y utilizar los círculos De teletransporte De la zona Estos son básicamente Los círculos de teletransporte No tengo mucha historia Es simplemente acercarse Y ya está Dice gracias por mantener A la manzadilla De los goblins Alejada de la cumbre de certer No Estos goblins de cerebrados Se han estado reuniendo Últimamente en grandes grupos Obviamente tienen algún plan en mente Si no me equivoco Volverán a atacar Ahora no podemos bajar La guardia de ningún modo Bueno Por si acaso no lo he comentado Que creo que no Ya estoy viendo por aquí Otro jugador Esto es un MMO ¿Vale? O sea Hay gente Hay jugadores Y habrá que darle un poco de caña Guardián de Denver ¿Todo listo para una aventura? Vencer a los conejones salvajes Purificar huevo contaminado Vale Pues vamos a ello Como los elfos vivimos en el bosque Los destrozos que causa flow No nos pasan desapercibidos Así que hemos enviado una tropa Para que evalúe la situación Lo malo es que ese conejo chiflado Es incluso más fuerte que nosotros No hemos podido con él Y encima hemos sufrido graves daños En el intento Esperamos de verdad Que puedas pararle a los pies A ese conejo loco Guardián de Denver Porque como consiga llegar A nuevo Kudan Todo estará perdido Vas a ayudarnos ¿No? Vale Me van a dar un huevo plateado sagrado Que no tengo ni puñetera idea Para que sirve Y un SIS 2026 2098 Game Note ¿Vale? O sea Me parece muy bien Acepta No tengo ni puta idea de qué es Vale Esa la hemos cogido Y ahora Los travesos niños Han escondido huevos brillantes De todos los colores Por el bosque ¡Oh Dios! No He venido aquí Para liberarme de los huevos ¿Por qué me persiguen? Nada La aceptaremos Y ya está Valeroso guerrero Soy Movil La líder de los Danis He observado tu rescate En cumbre de centeno Y tengo claro Que el imperio aún no está perdido Vale ¿Te pasa algo? Tienes razón Los hoblins han bloqueado Todas las carreteras principales De la llanura Incluso he establecido Un campamento Para interrumpir cualquier contacto Con las granjas Estoy profundamente preocupada Sobre todo por mi hijo Imo Que aún se encuentra En la vieja propiedad De la llanura De rompehuesos Bueno venga Que sí Que vaya a rescatarlo ¿No? Ya sabemos cómo es esto Madre mía Intento que hacer ¿Podrías ayudarme? Qué raro ¿Materiales? El pescador es uno de mis mejores amigos Me pidió que le llevará unos cebos Pero no estamos rodeados Por esas cosas Tú tienes pinta De saber cuidarte bien Venga ok Aceptaremos Vale Creo que por aquí Ya no tengo que coger nada más Ya veis que a la derecha Nos aparece un menú Bastante grande En el que podemos ver Todas las opciones De misión que tenemos Y tenemos por aquí Un mercader Que básicamente utiliza Monedas de De estas Que no sé si son Monedas normales O son las monedas Imperiales esas Que creo que las monedas Imperiales serán Las monedas de juego Vale Esto ya hemos pasado por aquí No sé si tengo algún Punto más que subir Valor de amenazas Máximos de puntos de vida Tasa de impacto Bonificación de daño ¿Cuántos puntos más tengo Para poner? Uno no Vale Pues vamos a poner Por ejemplo Una bonificación al daño Del 2,5 Y ahora dice Dispare 4 proyectiles de aguas Que causan un 60% De daño de naturaleza Al primer oponente O Disparar 3 proyectiles de veneno Que causan 50% Al primer oponente Esto sería un 60 Y son 4 Y esto son 50 Y son 3 Así que Particularmente Me quedaría con esta Me parece bastante más interesante Lo que es por lo menos Ahora de momento Bueno Vamos a probar Nuestras habilidades Vamos a intentar Completar por aquí Un poquito esto Bueno Golpes ahora ¿Veis que hace un cono Justo detrás? Eso es un poco Lo que nos decían antes Que básicamente Pues es la habilidad Vamos a mirar Un segundito Porque me aparece Marcado en el mapa Lo que es el portal De teletransporte Ah vale Simplemente esto Haz clic Para teletransportarte allí Pues venga Teletransporte Ya está Muy bien Me teletransporta Al mismo sitio Está muy bien Vale Por lo menos ya no aparece Marcado Con lo que entiendo Que esa misión Ya está completada Así que vamos a ir A completar alguna más Esto habrá que intentar Buscar Que los pille En posición Para Pues ahora Son madurillos Estos No sé por qué Vale Aquí hay ratas Orejudas Algo muy interesante Vale La habilidad del uno Está bien Y esto Ah mira Es como un Como una especie De granada Que luego Después al final Del todo Explota Ah no está mal Vale Y ahora Que más teníamos Por aquí Bueno La dispersión Que tienen Los tres proyectiles Estos Es un poco Acojonante Vale Rápido Huye Ven aquí Ven aquí León Vas a huir tú Ahora Vale Ardor De la sanación Vamos a pillar esto Espadón del guerrero Por aquí Cogemos un poquito esto Y Esto Vale Ya está Hemos Muerto Gamma Creo que eso ya está Y ahora tenemos La de vencer A los conejones salvajes Que tenemos que tranquilizar A las libres jóvenes Que no sé dónde están Esto es un Raticate Básicamente Tiene pinta más de ratata Más que de Raticate Pero ok Venga Hace bastante año La habilidad esa No está mal En general Ninguna se siente Super poderosa Sabéis O sea Se siente todo Más bien Como que Va a ir con calma La subida Al menos Del personaje O por lo menos Es un poco La sensación que da Y aparte Que me están Cociendo O sea ¿Qué pasa? ¿Por qué Este señor no muere? Ah Ahora sí Vale Ok Deberíamos tomarnos Alguna poción Creo yo Toma hostia Toma hostia Esto es un Goblin tímido Como Rista Goblin Se me hace muy lento Matarlos Algunos de ellos La barra de experiencia Como siempre La tenemos abajo Es esa barra Azulita Celeste Este es el otro No, ¿verdad? Vale Ya está Perfecto Me gustaría Encontrar El tema ese A ver ¿Dónde? A ver ¿Dónde anda? Un jabalí Como este Vale No es que haya Ninguna habilidad Ya os digo Que quite Especialmente Mucho O sea Están bien Pero no hay Ninguna que de pronto Diga Wow Que barbaridad Todo lo que quita esto Ni mucho menos Vale Vamos a ver Tenemos por aquí Puntos para subir Así que Vamos a subirnos Un poco más A la velocidad de ataque Y otro poquito más Por ahí Vale Son tres puntitos Solamente lo que teníamos Aquí lo de la mochila Creo que esto es porque Ya puedo equiparme Cosas nuevas Entiendo Efectivamente Ya me puedo equipar La blusa esta Tenemos por aquí Estas botitas Que me dan 33 de defensa Lo cual está bien Lo voy a poner Directamente No vamos a pensar Y tenemos por aquí Ya equipamientos Para abrir Me suele rayar Mucho este tipo De inventarios En los que de pronto Aparecen cosas Sabéis O sea que Van saliendo Como mochilas Y cosas por el estilo Que no sé Ni de dónde han venido Pero ok Pergamino de retorno Como siempre Un pergamino Para poder volver A casa Mira Que parece aquí Caperucita Dando saltitos Vale A pastar Aún así me quitan Bastante vida No vayáis a pensar Que esto está siendo Un paseo Eso es un jabalí Eso son ratas Orejudas De esas Y no sé Dónde está Vamos a matar A los goblin A estos tímidos No sé dónde está Lo que me han dicho Que había como Una especie de Eso lo he cogido Creo que sí ¿No? De Joder De Conejo Gigante O no sé qué mierdas Que decían que había Vamos a ir a matar Por ahí un poco Creo yo Vale Vale No va mal No va mal Me gusta el daño Que estamos haciendo Ahora mismo Y nivel 4 Conseguido A la rata esta Ahí Perfecto Ojo que viene otra Ahí estamos Venga Vamos a mirar por aquí Tenemos otra subida más Vamos a subir más La velocidad de ataque Los daños físicos Esto Es que realmente No sé si Si esto cuenta Como daño físico Entiendo que sí O debería de contar Pero no lo sé Vale Tengo ahora esta Pechera Que me la voy a equipar Por supuesto No sé Cuanto más me protege Menos te la tengo No sé cuál es la lógica Nunca he entendido Ese tipo de lógicas En este juego Vale Estos son los cebos Vale 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 Y esto ya lo podemos abrir Que me ha dado básicamente Un paquete de inicio Nivel 8 5 pergaminos de retorno Que ya tendré Otros poquitos 10 pociones de salud 10 pociones Bla 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 Venga Ok Vamos a ver Aquí arriba Me está marcando Como que hay una misión De momento Hemos dado como una Pequeña vuelta Que no me parece mal Simplemente por ir Probando un poco Como son las mecánicas Del juego Vale Pero básicamente Hay que venir aquí arriba Y cargarnos A gama Que es este pavo de aquí Que yo pensaba que lo habíamos matado Y no Tiene como Chorrocientas parras de vida Este señor Vale Ya está Te moriste Guardamanos de guerrero Habría que me han dado Parece que el goblin Kanka Interceptado No he llegado a leerlo Lo han puesto demasiado rápido El mensaje Pero bueno Vamos a equiparnos Por aquí cosas Porque estos pantalones Por ejemplo Me protegen mucho más Así que me tapan mucho menos Ay Fuck logic Vale Y ya está Creo que por aquí Eso es todo lo que me puedo equipar De momento Vale Vámonos Tómate una poción Y vamos a ver Hacia donde Hay que continuar Creo que hay que continuar Por aquí hacia arriba Vamos a limpiar No me apetece Que se me acumule muchísimo Tampoco Esto realmente Si vamos haciendo esto Y nos vamos alejando Yo creo que Va a ser más efectivo Lo que pasa es que De momento estoy tanqueando Bastante daño Porque Ciertamente Me da un poco igual Pero si nos vamos echando Así para atrás Pues ya está Sabéis O sea Que realmente es una clase Que va a ser muy fácil De jugar En ese sentido O al menos La entiendo como clase fácil De jugar Aparte que hasta que llegan A ti Les han metido Una paliza gitana Pero bastante gorda Simplemente con las bombas Esas O sea que Me parece bien Toma 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 Eso está un poco roto ¿Vale? Porque les acabo de pegar Y no me han cogido foco O sea Y les he pegado Desde cuenca Básicamente Y no me han cogido foco O sea que Vale Esto será lo de los cebos Imagino ¿Es posible? Hola Pescador Silencio Así alejas a los peces Entregar los cebos Muchas gracias por los cebos Joven guardián Esto está lleno de peces Que casi Que casi no me quedo sin cebo Está tan lleno de peces Que casi no me quedo sin cebo O sea lo contrario ¿No? Por eso le pedí al pescadero Que me enviara más Vale Ok ¿Qué hago aquí? Pescar Vale Pulsar la tecla rápida X para tirar la caña Y luego después Ahora solo tienes que volver A pulsar la tecla Vale Bueno básicamente Esto es el tema Lo de la pesca No sé si podré hacerlo Inmediatamente Si puedo Y en cuanto esto Baje Pegue el pilotazo Pues habrá que darle De nuevo a la X Ay Algo ha picado Ya está Has atrapado una carpa forrajera Muy bien Un nuevo récord De 88 con 83 centímetros La virgen santa Que carpa Una carpa de un metro ¿Sabes? En el bolsillo Vale Aquí tienes tus peces Finalizar misión Vale Venga Hasta luego Ahora vuelve a la cumbre de centeno Y entrega Como siempre Vale Pues esta ya está También aparece Con ese hand check Tan característico Vale Y con eso Creo que tenemos Prácticamente todo Nos faltaría ahora Reúnete con Olson En cumbre de centeno Bla 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 Tranquilizar libres jóvenes Derrotar a libres grandes Esto no sé por qué aparece Como que lo he hecho Cuando en realidad No sé ni dónde está la misión Pero ok Vamos a mirar un poco por aquí Por si acaso hay algo más Es que está rotísimo El tema El tema del arma esto Bueno Esto está rotísimo O sea Tú te vas para atrás Y ya está Y la gente muere Es súper bonito Me gusta Me gusta la clase esta Sí que es cierto Que gasta Gasta energía O sea Esto no es simplemente Llego y lo hago Y ya está Tardan bastante tiempo Hasta que te atacan Lo cual te da Te da mucho tiempo A pegarle ¿Qué pasa? ¿Can esto respawn aquí? ¿O qué? ¿Vale? La vida creo que no se regenera Con el tiempo Creo Sí No Sí, sí se regenera Pues eso es algo que Me resulta Extraño En comparación con otros juegos De hack and slash De este tipo Sobre todo teniendo en cuenta Que hay tantas pociones O sea Me han dado 88 pociones Simplemente ahora al principio Me imagino que luego después Pues costará Costará más conseguirlas Pero no sé De momento me parecen un huevo Y total Si sabes más o menos Moverte No deberías de tener Tampoco mucha necesidad ¿Veis? Ahora mismo He puesto ahí al lado Del grupete este Y hasta que se han enterado Les ha costado un rato Vale Ese me lo ha bloqueado Ese te lo ha comido Vale, pues ya está Vamos a mirar por aquí un poco Y bastantes grupos Resulta bastante molesto A la yugular Hasta acá Que te voy a enseñar yo a ti Lo que es una yugular Vale A pasar Vamos a ver si la Ballesta esta me sirve A ver si mejoramos A ver si mejoramos arma Eh... ¿Por qué? Ay, mira Tengo para subir aquí cosas Eh... Bonificador de valor de amenazas Disparo dirigido Que causa 50% De daño de veneno Pues me gusta bastante Un poquito más De velocidad de ataque A ver Vamos a ponerla por aquí Por ejemplo Y disparo de carga Eh... Pop, 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 pop Causa 160 En un área cónica Bueno Yo que sé Vale, vamos a subir por aquí Un poco más Velocidad de ataque Y de aquí ya no puedo subir Nada más O sea que No está mal Venga Vamos a ello A ver Al final lo que quería mirar No lo he mirado Bueno, la habilidad esta Está chula también, eh Ojo Porque es un disparo Bastante potente Está bastante bien Me gusta la habilidad esta La que me he puesto en el 3 Me gusta bastante de hecho Bueno, vamos a mirar Un momentito Lo del tema este De las habilidades Que tengo ya otra más Para subir Que yo creo que Vamos a continuar Valor de amenazas Es que no es exactamente El valor de amenazas Este a que hace referencia Pero bueno La vamos a subir y ya está Y causa Vale, los cinco ponentes Que eso ya lo tengo Vale, me gustaría abrir Mi inventario Que no sé por qué No soy capaz de abrirlo Vamos a seguir por aquí Un poco Mochila Ah, que es con la B Le estoy dándola ahí Vale, vamos a ver La ballesta esta Son 21 con 8 Es peor que lo que llevo Y cuerpo a cuerpo No me apetece ir Aunque me gustaría mirarlo En un momento dado A ver qué tal Qué tal es El tema es el cuerpo a cuerpo No este personaje Pero me apetece Me apetece ir a rango Botas de guerrero Y me gusta bastante Que son Son pocas habilidades En realidad Porque son Son básicamente Cinco habilidades Más las De las teclas Pero No tienes que llevar 800.000 Sabéis O sea Que es una cosa Como bastante Bastante llevadero Vale Vamos a probar En breve Lo del tema de Voy a probarlo ya De hecho El tema de Llevar Pistolas A ver si puedo llevar Dos pistolas Lo cual me gustaría bastante Una pistola por aquí Y vamos a ponernos Por ejemplo Esta otra aquí Eh No me deja Solamente puedo llevar La pistola ¿No? Hace un poco menos De daño que el otro Pero vamos a probarlo ¿Vale? Vale La habilidad Hace el mismo efecto O sea que en un momento dado A nivel de lo que es La habilidad Es exactamente igual Una cosa que otra Ok Vamos a mirar por aquí Y aquí está el otro Vale Vamos a jugarlo un poco así Más que nada Porque no me apetece Que me golpee demasiado Ahí me he quedado un poco atrapado Me gustaría que la música Acompañara un poco ¿Sabéis? O sea Ahora mismo supuestamente Estoy jugando contra Lo que parece ser un boss Y hay una música Super tranquila De fondo Que me parece Que no No va muy acorde Con lo que estamos haciendo No me gusta mucho Lo de la pistola O sea No lo sé Ya lo he probado Ya sé de qué va Pero no te creas Que me convence Y en cambio Me acaban de dar una ballesta Que me convence bastante más Pero ¿Por qué no la puedo utilizar? ¿Por qué dicen que no la puedo utilizar? A ver Quítate esto Condición Nivel 4 Equipamiento no usable ¿Por qué? Ah Porque tengo equipada la otra ¿Es posible? Ahora Vale Ya está Porque es un equipamiento a dos manos Debería de desequiparme la otra Y ya está Tampoco Tampoco tiene mucho sentido eso Pero bueno Ok Vale Vamos a mirar por aquí Que está la misión para entregar Quitamos bastante O sea Se va notando Y por aquí hay un señor No notas pulso ni respiración Pero el soldado agarra con fuerza un pergamino Observas que en la placa que lleva Está escrito el nombre de Darren Vale Ok Pues finalicemos la misión Tengo que seleccionar Una u otra Vale Eh 27 con 8 O 4 ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? A ver Armadura pesada Afinidad y curación Más 2 con 7 Poder de bloqueo Bla 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 Y esto Habilidad de curación Más 2 con 7 O sea Hace realmente lo mismo El miedo que tengo Es que en un momento dado No me puedo equipar La armadura pesada ¿Vale? Voy a probarlo Voy a cogerla Porque Total Yo que sé Para eso estamos testeando Y creo que en principio Si que me la puedo equipar Si Si que me la puedo equipar Pues mira que bien Ya tenemos Otro poquito de armadura Aquí hay un cofre Ojo que no se nos escape Mineral cargado Han dado No sé que es eso Pero vale Ok Vámonos Fuera Y fuera Vale Vamos bastante bien Bueno Eh Creo que como prueba del juego Para que podamos ver un poquito De que va Que es lo que nos ofrece Etcétera Etcétera Eh Esto está Si os mola el juego Y queréis que haga más gameplays De este Pues eh Simplemente pues Dejadmelo en los comentarios Eh Veo yo también un poquito Que tal respuesta Ha tenido la gente Con respecto al vídeo Y tal Y ya está Y vamos probando Joder Ahora me das otro guardamanos No me toques las narices Tío Que me acabo de poner unos Que son la leche Dame cualquier otra cosa Mira los pantalones estos Por ejemplo Me sirve Me protegen más Menos tela Eso va así Eso está hecho Así que nada Lo dicho chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Bueno chao chao Si se quiere apagar Si no no Y no parece Chao 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 Gracias.